Agendaldía.net, Julio César Peñuela, con la verdad. Lucía Burbano, la gerente de la S-Hospital San Juan de Pamplona. Bueno, hoy muy contento y la verdad felicitarla por esta inauguración de la obra, las urgencias de su hospital. Bueno, muchísimas gracias. No tanto mío, de todos nosotros, de toda Pamplona. Pues con este granito de arena, el señor gobernador, el representante Carlos Hernández, quisieron apoyarnos para que la gente de Pamplona tenga una atención digna. Este es como el primer proyecto de todos los que vienen. Ya escucharon ustedes las palabras del señor gobernador, donde decía que quería para nosotros una unidad también de cuidado intensivo. Pues digamos que esta es la puerta de entrada a todos esos grandes proyectos y éxitos de esta S. Esperamos que la ciudadanía responda a todas estas grandes inversiones que se le han hecho al municipio, con cuidar nuestra urgencia, que quedó muy bonita. Gerente, veo buena empatía, hay buen trabajo, gobernación, alcaldía y la gerencia de la S. Claro, sí, hay muy buen trabajo. El señor alcalde incluso, hablando ahora a puerta cerrada con el gobernador, está muy interesado en colaborarnos en todo el proyecto del cuidado intensivo, por lo menos en su primera fase, con algunos recursos. Entonces, pues nosotros todo lo que llegue es una maravilla, es bendecido. Y además de eso, todos estamos trabajando para el mismo municipio, que era lo que llegábamos a la conclusión. Es la provincia, es el municipio quien nos necesita. Entonces, el señor gobernador y el alcalde han quedado como en ese acuerdo de trabajar de la mano con el hospital. No se ha cumplido un año y se han visto los cambios. Sí, se han visto los cambios, esperemos que se vean mucho más. Bueno, como yo siempre lo he dicho en Agenda al Día.de, cada cual habla de la fiesta de acuerdo a como le vaya. Pero el gran porcentaje de comentarios de la gente es que cambió la atención acá. Sí, ha cambiado, ha venido cambiando, aunque necesitamos mejorar muchas cositas adentro y solamente depende de la gente. Ustedes saben, hay una oficina de CIAO, una oficina que se dedica exclusivamente a recepcionar todas las inconformidades. No digamos quejas, sino inconformidades de las personas y podérselas resolver. Hay muchas cosas que mejorar, incluso he estado en estos días en algunas invitaciones radiales que me han hecho y la gente se quejaba de pronto de la parte de vigilancia, que la cita no la tenía para el mismo día. Bueno, muchas cositas que eso nos retroalimentan cada vez que la gente muestra su inconformidad para nosotros poder mejorar. Lo que viene en mente es la UCI, ¿cierto? Lo que viene en mente es la UCI, sí, señores, es la UCI, la unidad de cuidado intensivo. Somos la única provincia, además, que no tiene. Ocaña tiene su UCI, Cúcuta, pues, tiene todas las otras camas. Pamplona es la única provincia que no tiene. Bueno, ya para terminar, ¿qué mensaje le quiere dar a la gente de la provincia? Bueno, que disfruten de esta urgencia. Es una urgencia bonita, es una urgencia limpia. La calidad de la atención va a ser diferente. Cada vez que la gente venga, pues, se va a dar cuenta. Como todo, hay detalles, sí, pero cuídenla, cuídenla mucho. Cuíden esta urgencia que es para todos ustedes. ¿Y los costos de la inversión cuál fue, doctora? Bueno, para Pamplona, en toda la parte de fachada, en la urgencia, en la infraestructura y dotación, 1.300 millones. Muy amable a la doctora Marta Lucia Burbano, por estar en Agenda al Día. Gracias a usted. Si de noticias se trata, Agenda al Día punto Nel.